Hola chicos, hoy les traigo un nuevo vídeo y quiero presentar las tres únicas banderas que tienen dos caras y el caso más curioso se encuentra en América del Sur, así que iniciamos. Como muchos de ustedes saben, la bandera es una insignia que representa un país y ayuda a mantener una línea simbólica común para que éste pueda ser reconocido con más facilidad. Incluso es tan importante que tiene su propia legislación que indica su uso, colores, etc. En el mundo solo hay tres banderas que tienen dos caras, el anverso y el reverso. La primera es la bandera de Moldavia. Tiene tres franjas verticales de colores azul, amarillo y rojo respectivamente. En el centro se encuentra el escudo nacional y es una aguila que sujeta la imagen en un muro para distinguirla de la bandera de Rumania, que tiene los mismos colores. En el anverso de la bandera de Moldavia, el águila mira a la izquierda, mientras que en el reverso mira a la derecha. Seguimos con la bandera de Arabia Saudita. Tiene un fondo verde donde se lee, no hay más Dios que Alá y Mahomet su profeta. Y debajo, una espada que apunta a la izquierda de la bandera. Por lo tanto, para que la frase siempre sea elegible y la espada apunte a la dirección correcta, las banderas deben ser distintas en ambas caras. Además, la bandera saudita nunca ondea a media hasta en señal de duelo, ya que contiene la palabra Dios. Finalmente, el caso más curioso se encuentra en América del Sur. La bandera paraguaya tiene tres franjas horizontales, roja, amarilla y azul. Además, en el anverso se ubica la estrella de mayo que simboliza su independencia de España en 1811. En cambio, en el reverso se encuentra el sello de Hacienda. Allí está un león junto a una pica que sostiene un gorro frijo. Espero que hayan aprendido y les haya gustado mucho el video. Así que cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!